Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separan cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que he pensado estoy en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video